FM 89.1 Radio Universidad 6 y 10 de la tarde, seguimos en la continuidad de Radio Universidad y ahora vamos a hablar con Mirta Vera que es subsecretaria gremial del COCA y delegada del Coto que está ahí en Tapiales, en Bolón Surmer y autopista Richieri le vamos a preguntar, en principio primero saludamos, vamos a ser corteses ¿Qué tal Mirta? ¿Cómo te va? Guille y Edu te saludan acá de Radio Universidad gracias por atendernos Hola, buenas tardes Bueno, bien, bien, todo bien, por suerte ¿Vos la cuarentena, cómo se trata? Sí, la cuarentena yo la estoy pasando en la sucursal así que ausente de todo, con los compañeros en contacto siempre con la gente y bueno, pidiendo al protocolo pidiendo las cosas necesarias para que los trabajadores puedan trabajar Me parece genial Bueno, me parece que es loable también la tarea de muchos delegados sobre todo los delegados de base, como es tu caso ¿Qué es lo que pasó en el Coto de Ramos? Lo que sucedió fue que hubo un operativo municipal, ¿no? El día viernes y bueno, fueron a clausurar la sucursal por cuatro puntos uno que pusieron fue el sobreprecio que no había y los otros tres eran de dramatología La realidad que la empresa, la patronal, bueno no quiso la clausura y así que se puso al frente con todos los encargados jefes de la empresa Sí, fue, ¿cómo te va, Mirta? Fue muy notable ver a Alfredo Coto además con la edad que tiene que tendría que estar como integrante del grupo de riesgo con su esposa allí en plena Rivadavia al frente del reclamo junto con los trabajadores, los delegados de este Coto y realmente terrible, ¿no? Diciendo, bueno, acá espero al intendente que me venga, a que venga a hablar conmigo, ¿no? Sí, sí, lo desafió, sí, sí, lo desafió ahí adelante de las cámaras Bueno, ¿y cómo están ustedes? Sé que están trabajando y como todos los trabajadores que están también exponiendo su salud en esta cuarentena ¿Tienen la idea o la promesa o el pedido de un bono, tenía entendido yo que algo así como 20.000 pesos era aproximadamente lo que podrían darles pero parece que esto no va a ser así? Sí, nosotros estamos exigiendo un bono de 20.000 pesos justamente por la exposición de la gente que deja a su familia y está justamente ahora con la pandemia a llevar el virus a su casa disponiendo su vida, ¿no? Claro Y la de su propia familia O sea que 20.000 pesos a la empresa hoy en día no es nada, ¿no? La empresa lo que quiere dar es 5.000 pesos y poniendo condiciones Claro ¿Por ejemplo? ¿Qué condiciones? Y las condiciones es que desde el día 13 de marzo hasta el 31 no hayan faltado o no hayan tenido vacaciones Claro Lo que pasa es que tenemos muchos empleados que algunos se enfermaron un día Claro O los hijos y bueno, faltaron Buscan la forma de no pagarlo encima, ¿no? Claro Buscan la forma, sí Exactamente Tal cual Bueno, y ustedes bueno, desde el sindicato van a seguir insistiendo obviamente con este bono de 20.000 pesos que tampoco es un dineral, digamos, ¿no? Sobre todo por lo que están trabajando Creo que los supermercados el momento que más trabajaron del año fue justamente en la cuarentena, ¿no? Nosotros, la verdad que Coto venimos trabajando sin parar desde noviembre más o menos porque nosotros tenemos muchas ofertas de carne Sí, sí Y la verdad que tenemos mucha cantidad y volumen de gente que viene a comprar por los tipos de ofertas que tenemos así que nosotros la verdad que laburamos incansablemente para la empresa Sí, creo que lo conté al aire el otro día aquí fui a comprar este domingo pasado no, el anterior al Coto de Tapiales y yo hice cerca de 100 metros de cola desde las 7 y media de la mañana entre cerca de las 11 y cuando salí la cola era impresionante varias cuadras allí alrededor del supermercado realmente muchísima gente bueno, obviamente esto tenía que ver también con el protocolo de los trabajadores del cuidado inclusive de ustedes y del cliente, ¿no? con el tema del alcohol en gel el espacio bueno, que no haya mucha gente dentro del local toda esta tarea dio como resultado que la gente tenga que esperar afuera y esto produjo varias cuadras de cola, ¿no? Sí, mayormente tenemos hasta 6 cuadras de cola cuando se pongan en coste de tapiales todos los días bueno, y esto obviamente influye también en su tarea diaria digamos porque es un sistema tienen que ir trabajando sobre la marcha ver cómo porque hay gente que la verdad no tiene paciencia no respeta los espacios yo el otro día no sé hablaba con alguien y me decía no, pero se me para en la cara hablar y sabiendo que una persona tiene que tener una distancia considerable de un metro y pico con otra hay gente que se pone a discutir que se enoja no quiere hacer la fila no quiere respetar los espacios digo, esto también lo he visto allí que ustedes tienen que lidiar con un montón de cosas la verdad que hoy en día la gente tiene una inconsciencia total porque vienen mujeres embarazadas con hijos no quieren respetar la distancia se te ríen se enojan la verdad que todos los empleados están expuestos a la gente que la verdad que no toma conciencia y son irrespetuosos y la verdad que todos los trabajadores vienen a trabajar con en un malestar psicológico con angustia porque dejan a sus hijos todos los días bueno y el bono este lo debería pagar cada empresa ¿no? o el gobierno también tendría que poner una parte de este bono que reclaman los trabajadores yo creo que lo tendría que poner el gobierno el gobierno pero si las empresas están trabajando tan bien me parece que con tantas ganancias ¿no? podría ser digo no son empresas que no están trabajando no, no obvio la empresa obviamente que la tienen que poner porque los trabajadores son fundamentales ¿la están levantando con pala? la están levantando con pala todos los días la verdad que es un esfuerzo grandísimo de todos los trabajadores por eso vos estás solamente con los Coto ¿no? te puedo preguntar sobre el COCA también porque si tenés alguna novedad porque el lunes hablamos con una chica de Garbarino que era delegada de Garbarino no del COCA sino del Garbarino de la empresa ahí de la Ferreri tenían algunos problemas ¿sabés si el COCA ya pudo intervenir con algo? sí ya hablaron estuvieron hablando intervinieron con el ministerio y creo que le dieron 24 horas para solucionar y pagar todos los sueldos de la gente trabajadora de Garbarino bien bueno Mirta y además de Coto y Garbarino no sé si tenés conocimiento de algunas otras firmas que los trabajadores tengan problemas por ejemplo ayer nosotros no corresponde al sindicato de ustedes pero ayer o anteayer hablábamos aquí en el estudio la situación que atraviesan también los empleados de las casas de comidas rápidas ¿no? que es del sindicato de pasteleros pero que los empresarios le quieren pagar 19 horas nada más a pesar de que muchos han trabajado y lo pactado según desde el decreto de necesidad de urgencia del presidente de la nación era que tenían que cobrar al menos 30 horas en el caso de las casas de comidas rápidas y le están pagando prácticamente la mitad ¿no? esto no sé si ustedes también están sufriendo de este tipo de atropellos por decirlo de alguna manera en otros tipos de comercios o empresas no nosotros en otros tipos de comercio no estamos sufriendo esos atropellos por suerte bueno bueno así que bueno esto seguirá imagino yo insistiendo el sindicato para que los trabajadores puedan lograr este bono que han tenido que trabajar durante toda la cuarentena yo insisto para mí el gobierno no lo tiene que pagar esto lo tienen que pagar las empresas porque las empresas están facturando normalmente y están trabajando de más claro no están afectadas digamos claro están trabajando de más y los trabajadores están en una situación de riesgo claro por eso me parece que la empresa para mí Mirta yo no sé si estás de acuerdo quizás bueno el gobierno que tiene un centro pero me parece que el gobierno está pagando tantos incendios que hoy los empresarios que no están complicados que no están complicados no solamente no están complicados sino que como decís vos tienen 6 cuadras de cola por las ofertas que tienen cosas que no tenían antes me parece que tendrían que que ponerla directamente ellos ¿no? sí los empresarios tendrían que ponerla obviamente sí se la llevan en pana bueno Mirta después el resto de las condiciones laborales normales no sé si estarán bien o mal pero digo es lo de siempre digamos no hay nada nuevo más allá de lo que se ha afectado por el tema de la pandemia y de la cuarentena ¿no? no no por lo demás nosotros bastante bien ahora tenemos hasta termómetro infrarrojo tenemos todo la verdad que ¿eso para tomar la temperatura de los clientes o para ustedes digamos? eso le están tomando de personal ah mirá vos sí porque por ejemplo en el mercado central que está ahí enfrente de ustedes cuando ingresás con el automóvil porque también viste que hay un paseo de compra la gente va a buscar verduras porque en los barrios se han encarecido mucho los alimentos quizás por la falta de provisión quizás por la avivada de algunos quizás porque los mayoristas lo venden más caro nunca sabemos bien por qué pero siempre las cosas aumentan va mucha gente a buscar precios al mercado central y apenas ingresaste toman la temperatura allí en el ingreso arriba del vehículo donde estás hay un personal que te va tomando la temperatura y si no no ingresás digamos ustedes esto todavía no lo han aplicado está perfecto ustedes digamos a los clientes todavía no no le han aplicado yo lo exigí también que se lo tomen a los clientes pero la empresa dice que no se le puede tomar a los clientes perfecto bueno 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 Mirta la última Mirta que te hago vos estás ahí en Tapiales el horario que tienen para la gente que si quiere acercarse para que sepan bien el horario del coto de Tapiales de 7 de la mañana a 20 horas y a las 7 de la mañana puede entrar cualquiera o solamente los adultos mayores los adultos mayores de 7 a 8 solamente o sea va una persona de 30 años y tiene que ver hasta las 8 exactamente muy bien y la fila es siempre sobre Bolón Surmer hasta Rosarena exacto muy bien bueno Mirta muchísimas gracias por atendernos y bueno espero que logren este bono realmente que ayudaría mucho a los trabajadores que también están exponiendo su salud allí al frente ya sea de la reposición de las cajas o del lugar que les toque porque siempre un cliente va le habla le pregunta algo y como decíamos hoy hay gente que no respeta las distancias que bueno no sé si ustedes tienen todos los elementos de seguridad que necesitan o que están exigiendo pero bueno que realmente este bono de alguna manera supla toda esta situación ¿no? sí por supuesto bueno Mirta muchas gracias por atendernos no de nada hasta luego hasta luego de nada desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 siempre cerca